¡Qué grato, alegre y gozoso es invitarte a vivir este sexto día de la novena de Navidad, de la novena del Niño Jesús. Desde nuestro Santuario de la Merced, vivimos estos días con alegría y con esperanza, porque caminamos juntos a la esperanza como familia diosesana. Queremos invitarte, tu familia, nuestra familia, todas nuestras familias que vivimos en este territorio, de la diócesis de Pasto, caminamos juntos en la esperanza, porque somos la familia diosesana de Pasto. Recuerda, tú eres de nuestra familia, de la familia de la diócesis de Pasto. Caminemos con esperanza. Te invitamos a vivir y a celebrar este sexto día de la novena en nuestro Santuario de la Merced, desde las cinco de la mañana con la primera Eucaristía y la novena a las seis y cuarenta y cinco de la mañana, Eucaristía y novena, cinco de la tarde, Eucaristía y novena. Ven a nuestro Santuario, vive la experiencia de la acción de gracias en la Eucaristía y en el Sacramento del Amor, el Sacramento del Perdón. Que Dios te bendiga y te guarde y llenos de esperanza en nuestro Santuario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.